Sergio, dices si va a la moto que te lima la guapa, que te caiga el brazo. Yo te comento lo que dicen los muchachos. A ver, los que van a dormir son los míos. Levanté la mano con la duda. Nadie quiere levantar la mano. Yo le levanté la mano. ¡Vamos!